Todas las cosas bonitas Ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de a pesar que algún día este amor pueda acabar Y me siento tan dichoso, pero a veces tan celoso, que ya sabe que no cajas Contigo cariño, cariño, yo ya me quiero casar Contigo preciosa morena, yo ya me quiero casar Contigo cariño, cariño, yo ya me quiero casar Contigo preciosa morena, yo ya me quiero casar Baila que baila, goza que goza Todas las cosas bonitas, todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pesar que algún día este amor pueda acabar Y me siento tan dichoso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño, yo ya me quiero casar Contigo preciosa morena, yo ya me quiero casar Morena de mi alma Te lo dice, y lo pensó Seguimos, seguimos Vacila, vacila, vacila Ué, ué, ué Du, 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 du Baila, rebaila, rebaila Cuos amigos qué pasa ¡Gracias!